Bienvenidos a Noticalle, las noticias más famosas con Johncito Hágame Famoso y hoy con nuestra querida alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que por estos días precisamente le echó la culpa al ministro de Defensa por la Mala Calidad del Aire. Doctora Claudia, ¿no le parece que se despachó? A ver, mi hermano, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo es que se llama esto, mi hermano? ¿Cómo se llama esto? Noticalle. Noticalle, bueno, mi querido periodista. Bueno, a ver, mi hermano, yo la verdad le quiero decir que, bueno, sí, 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 mi hermano, la mala calidad del aire no es culpa del ministro de Defensa, me disculpo. Sí. No, 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 me disculpo, mi hermano, me disculpo, mi hermano, eso es culpa de Aida Merlano que prendió el ventilador y voló miércoles al aire, mi hermano. No, no, pero no diga eso. A ver, mi hermano. No, 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 señora, entonces todos tenemos la culpa. Claro, claro, mi hermano, es que en Bogotá todos tienen la culpa de algo, mi hermano, por ejemplo, los trancones en Bogotá son culpa de los ladrones que no se han robado suficientes carros, por eso hay tantos carros en la calle, mi hermano. No, 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 señora, no, 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 no. Claro. No, 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 ¿quién más entonces si es la culpa? A ver, mi hermano, por ejemplo, hablemos de inseguridad, mi hermano, la inseguridad es culpa de la gente que compra celulares, mi hermano, porque van y se los roban en la calle. Claro, mi hermano, ahora hablemos de los huecos, a ver, a ver. Los huecos, los huecos son culpa de los dermatólogos, mi hermano. ¿De los dermatólogos? Claro, pero claro, mi hermana, los dermatólogos no son capaces de recetar un cicatricuro o algo, mi hermano, para los huecos, estamos jodidos, estamos jodidos, mi hermana No, 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 señora, o sea, usted echándole la culpa a todos, o sea, no, 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 esta es la ciudad, esta es la ciudad y es la ciudad que queremos y queremos mejorar, señor A ver, mi hermana, esta es la ciudad que tenemos y si no le gusta, pues ábrase, mi hermano, váyase para otro lado, mi hermana, otro país, otra ciudad, a ver, mi hermana No, 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 de manera que, Johncito, yo a usted lo voy a contratar Mis hermanos, voy a contratar a Johncito para que sea, pues, quien mejore la calidad del aire A mí me va a contratar para que yo mejore la calidad del aire, ¿y por qué a mí? Porque me han dicho que usted es de ambiente, mi hermano Camine, trabaje, trabaje su merced, trabaje ahí solamente tocando el pollo, no, mi hermano Háganle pues, muchas gracias, mi Bogotá, saludos para ustedes, gracias por estar ahí con nosotros, mi hermano, muchas gracias